y volvemos para nuestro bloque de cierre que va a ser sumamente rápido Martín porque Panamá logró sellar con un 4 por 0 la victoria sobre Cuba y dejarse el último boleto disponible para la Copa América Centenario Martín. Correcto, realmente de principio a fin dominó Panamá, una Cuba realmente que no contó con sus armas, que nunca pudo establecer su juego y desde el minuto 4 ya Panamá ganaba 1-0, Tejada al 18, ponía el 2-0 y después fue armar, seguir el trámite del encuentro y terminar goleando por 4-0. Definitivamente para Panamá es una buena noticia y para la región centroamericana tomando en cuenta que pues algunas otras elecciones como la misma Honduras ha quedado fuera de esta Copa América Centenario cuando observamos algunas imágenes del compromiso como Gabriel Gómez abría la cuenta sellando con un cabezazo en el segundo palo y prácticamente con todas las posibilidades y las facilidades defensivas de una selección como esta cubana. Que Honduras no esté evidentemente es lamentable para la región de Centroamérica Martín, pero sin duda alguna sabemos que puede haber buena representación y que Panamá y Costa Rica en este caso llevan la bandera o en este caso tienen la responsabilidad de llevar la bandera por un buen resultado en esta Copa América Centenario. Correcto y van los dos mejores equipos de la actualidad, me parece que Panamá ya desplazó Honduras, la actualidad de Panamá es mucho mejor que la de Honduras y Costa Rica sigue demostrando que es el mejor equipo del área, creo que esos dos van a dejar la bandera de Centroamérica y la CONCACAF viene en alto y por qué no por encima incluso de México y Estados Unidos. Definitivamente el otro partido de repechaje que enfrentaba a Haití, a Trinidad y Tobago se saldó con triunfo para la selección haitiana que logró también la clasificación, lo cual habla y lo cual lo podemos también poner en perspectiva de una forma muy rápida Martín de los Cerrado que está el grupo de esa cuadrangular en la eliminatoria mundialista porque Haití, Panamá y Costa Rica pertenecen a un mismo grupo y bueno pues Haití da por fuera a Trinidad y Tobago, otro de los equipos que venían ganando respeto en los últimos tiempos. Sí, sobre todo por los partidos que le había hecho a México, creo que Haití ha demostrado que tiene gran crecimiento y en ese grupo el segundo lugar porque Costa Rica con esa victoria en Panamá creo que ya tiene casi un lugar asegurado, tiene que empezar a peleársela porque Jamaica no va a ceder nada, Haití no va a dejar puntos en el camino, ya dejó tres en su casa y Panamá tiene que empezar a ganar afuera si quiere clasificar. Nos estamos retirando Martín, para la próxima semana queda planteado un tema y es el hecho de la jornada de marzo en las eliminatorias mundialistas en donde Costa Rica se las verá contra Jamaica, Panamá contra Haití a doble programación, veremos que ocurre con Guatemala, con El Salvador y por supuesto con la selección hondureña que se mantienen con vida en esta eliminatoria mundialista. Gracias Martín. Gracias a ustedes y espero que la próxima semana empecemos a ya tener un cronograma más óptimo de lo que pasa el examen al final. Así es Martín, vamos a retirarnos, nos gana el tiempo, desearle muchos éxitos, bendiciones y agradecerle la compañía en el deportivo esto en CB24. Lo invitamos para que continúe con la programación regular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!